Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo archivar y desarchivar conversaciones de WhatsApp. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación. Ahora vamos a buscar el chat el cual deseamos archivar, por ejemplo este de aquí. Simplemente lo que tenemos que hacer es mantenerlo presionado y en la parte superior ya nos muestra varios íconos. En este caso tenemos que presionar el cuarto ícono, es decir, la cajita con la flechita. Lo presionamos y automáticamente se va a la carpeta de archivados. Entonces para desarchivar esta conversación simplemente nos vamos a dirigir a donde dice archivados. Perfecto, y aquí ya está pues como tal nuestro chat, entonces lo mantenemos presionado. Y nos vamos a dirigir nuevamente a la parte superior derecha y presionamos el segundo ícono, de esta manera. Y eso sería básicamente todo amiguitos. Entonces de esta forma nosotros vamos a poder archivar nuestras conversaciones y pues también las vamos a poder desarchivar cuando nosotros queramos. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. Te invito a que veas los videos que tenemos en el canal ya que más de uno de ellos te va a sacar de apuros. Hasta la próxima.